muy buenos días raza de la construcción estamos en un programa más de expo contratista tv ya saben que en expo contratista los mejores están aquí compadres el día de hoy vamos a hablar de ventas vamos a hablar de marketing para toda la raza que está trabajando en construcción la raza que tiene su empresa de construcción y que a lo mejor te llegan leads a lo mejor no te llegan leads pero siempre yo veo que hay algo que nos falla y en la venta es el cierre es el cómo darle seguimiento es el que decir que no decir y para eso compadre tengo un invitado impresionante compadre esta persona está certificada por uno de mis mentores de hecho este yo he ido he tratado de ir a todos los seminarios no fíjate no fui a uno que hicieron en miami que pone un estadio pero el lote los demás si los he seguido y es gran cardón gran cardón es el uno de los marketer más impresionante que conozco y él tiene su regla que es bueno su mantra que es el 10x exponenciar todo a 10 veces y tiene mucha razón porque al final del día si te pones metas pequeñas te quedas pequeño y pues nada vamos a darle la bienvenida a javier pulido elite 10x certified coach esta persona está certificada por gran cardón por el programa de 10x como está javier sergio muy muy agradecido primero que todo a estar aquí al frente de de esta industria que es tan linda no es tan bonita pero que si necesitamos mucha ayuda claro que sí digamos platícame javier más o menos tu background este de ventas de esto que vas a hablar en expo contratista porque sé que me enteré que vas a estar va a tener un seminario en la expo acerca de ventas a platícame de ti y luego platícame tu experiencia en ventas y qué es lo que esperamos o qué esperaría nuestra raza de construcción aprender en la expo gracias sergio a primero de todo para mí es muy importante de que si sepan de uno no porque muchas personas dicen que que saben hay expertos en toda la industria y como como todo yo también tuve esa experiencia no y la experiencia mía fue tener que perder primero no creo que la perder en la vida nos ayuda a ganar y a través de esa perdida de yo no sabía que lo que estaba haciendo en el marketing en la industria de marketing en la industria de ventas yo me consideraba que yo estaba yo era vendedor desde los 17 años en houston en houston yo empecé una compañía de credit card processing de sistemas que yo es de y luego dije marketing digital en las pantallas en los restaurantes o yo pensaba que sabía todo y cuando encontré la industria de digital marketing y me enamoré de esa industria como crear crear los los sales funnels y todo eso y luego a creo que yo vi donde donde exploté fue en las ventas fue también por eso por el dolor de ver a mis clientes sufrir tanto porque yo sabía que yo les estaba tratando de hacer el mejor trabajo posible yo les estaba trayendo leads a través de lsas google ads facebook ads seo yo estaba haciendo mi trabajo entonces lo que yo no entendía sergio era de que porque me decían que los que los prospectos estos leases tan malos yo no entendía por qué me estaban diciendo eso hasta que un día empecé a grabar las llamadas de mis de mis clientes y yo dije wow encontré el problema ahora sí y lo que yo no quería hacer es hey es tu problema sergio no sabes vender y dice como todo emprendedor decir cuál es la solución y la solución vino en 10x dije o voy a crear yo un programa de ventas o voy a vender el programa de otra persona entonces yo fui a lo que tú estás hablando de growth con fue el primero que fui hace cuatro años y me enamoré del proceso de los sistemas que tenía gran perdón yo pagué para que sepan el certified coach no es uno que uno dice ay estoy certificado si no hay que un pago yo pagué y de verdad es un trabajo que nos tienen hacer a nosotros pagué casi 30 mil dólares para empezar ese luego me jalaron el donde llega donde dice el lead quiere decir que nosotros habemos 25 el lead coaches a nivel mundial wow solamente 25 y estoy enfrente de uno que parece y estás escuchando a uno oye pues para empezar javier unas muchas felicidades y esta historia que me acaba de compartir la vivimos nosotros en la agencia también todo el tiempo decir pues dónde está el problema si te generó lead entonces si uno se va se da cuenta de que la naturaleza yo siempre digo en nuestro en nuestro seminario la naturaleza del hispano es esta tú llegas a eeuu tú pides un trabajo tú aprendes el trabajo aprende las herramientas y te vas y ahora empiezas tú solo pero nadie te enseñó a vender nadie te enseñó a correr el negocio aprendimos el trabajo si aprendimos a usar las herramientas y aprendimos a cobrar según nosotros en base a lo que cobraba nuestro jefe pero nadie nos enseñó el business nadie se enseñó a vender nadie se enseñó a hacer marketing entonces ya cuando empiezas ahora sí te topas te topas con pared porque aunque yo atraiga lead no lo cierro exactamente exactamente y te voy a explicar por qué no la gente no lo puede cerrar hay un proceso que gran usa que se llaman los sales process un proceso de siete pasos uno es la idea la la el target cuál es que a qué llegamos queremos llegar como contratistas a qué número queremos llegar tenemos que tener algo en la mente y decir quiero llegar a un millón quiero llegar a dos millones quiero llegar a cinco y a diez millones eso es primero número dos la atención que decimos atención atención o marketing cierto porque no es que la gente no quiera los servicios lo que pasa es que no te conocen y si no te conocen si no te ven si no siempre te ven en en algún lado que sepan de ti en facebook en google en youtube eso y eso lo hizo muy bien gran perdón todo el la gente que no lo conozca no lo conoce es porque no lo ha conocido todavía pero lo va a conocer porque él no va a parar ni va a parar en un en cualquier minuto y ahora nos está usando a nosotros ejemplo gran perdón tú sabes que él es italiano él no sabe español él no sabe español él acabó de venir de colombia a hacer un evento correcto y lo que quiere es el lo que yo empecé a hacer es empezar estos entrenamientos y traducirlos en español porque yo siendo origen origen colombiano dije oye pero si si gran perdón ya tiene el mercado americano y nosotros que entonces para mí lo que yo quiero hacer en los próximos tres a cinco años es desarrollar y ayudar al contratista al home services porque quiero que sepan algo gran perdón lo dijo hace dos semanas estos servicios de contratista hvac roofing y todos estos servicios van a explotar en los próximos tres a cinco años claro entonces la plataforma la tienen todos ustedes que tengan que sean contratistas es la pregunta es si van a explotar este negocio tú vas a explotar con él con él con él o no y la diferencia es si tú tienes un sistema y un proceso de negocio porque no es suficiente los contratistas yo les doy ciento por ciento a ellos porque las cosas que hacen ellos yo no puedo ni no puedo ni levantar un palo solo me entiendes no no pero no no es mi don no es mi don pero pero el problema que tienen ellos es lo que tenemos muchos negocios es de no poder tener la atención y generar los prospectos propiamente hay un estudio que lo que lo hice jorge review jorge review es un colegio de los más presidiosos en los eeuu y dice lo siguiente 30 por ciento de prospectos nunca son contactados pone cuidado estos números sergio 12 por ciento hicieron apenas tres llamadas 12 y luego 5 por ciento hicieron más de seis llamadas y más de seis llamadas incrementó a 90 por ciento de ventas o sea la en la venta está después de la sexta llamada y eso era a eso a esto fue hace tres años ahora es mucho más es de 12 a 18 el lo que le decimos el follow up el seguimiento ahora con razón no vendo porque yo nada más les hablo dos tres veces y eso lo hacemos todos nosotros como es que no es que es mira esto es como una relación como una relación tú tú cuando quieres una mujer no la llamas tres le mandas tres textos y luego ya la dejas no exacto por qué por qué no porque algo viene lo otro es de la quita exacto exacto y nosotros no tratamos estos prospectos igual tenemos que ganar con ellos tenemos que ganarnos la confianza de ellos primero a través de texto a través de y no a través de llamada a través de más ponen cuidado muestra estratégicamente mandarles un regalo mandarles un lonche para algo de comer mandarles tanta estrategia que hay y no lo hacemos y entiendo por qué porque a nosotros como contratistas no nos gusta la tecnología ya no y aparte también sabes que he visto mucho es no sé no sé no sé las ventas y este y creemos que los referidos siempre van a estar ahí a mí a mí me toca mucho o sea yo hago seminarios tú lo sabes siempre tengo 50 60 contratistas en frente de mí y este y y no hacen follow up que ese es un problema digo yo también fui culpable de eso a veces ya cuando vas creciendo vas invirtiendo en sistemas de follow up o un email o esto el otro de hecho ayer antier a varios tal sponsors de la expo les mandé un regalo o sea no no hay un motivo porque simplemente quiero estar presente en frente de ellos son estrategias de marketing que uno va aprendiendo que yo lo escuché en ganador entonces el detalle está en el follow up siempre y dos también el que no no sabemos si no creemos que es importante porque como yo estoy ocupado de eso también lo he visto estamos ocupados estamos haciendo el trabajo y no estamos haciendo el negocio no estamos haciendo la venta y como me llega un referido o dos referidos al mes pues ya 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 me llegó algo ya me mantengo ocupado pero el dinero no está en mantenerse ocupado el dinero está en ser proactivo en el en en como tú dices tener una meta es de cuántos millones tengo que hacer entonces sí sí es muy importante entonces digamos todo esto que tú que tú sabes y que me imagino que eso es el sistema de gran cardón no que es en español que no lo vas a traer a expo contratista tú vas a tener un seminario creo que es el de uno de los más grandes de dos horas se puede se puede aprender rentas y todo lo que tú nos quieres enseñar en dos horas mira yo siempre soy de estatísticas no de los números los números nunca mienten no y yo te voy a decir que si se puede este es el problema cada evento que nosotros atendamos gran cardón tú ves si estás ahí yo acabo de llegar otro estuve cinco seis siete horas sentado y luego el otro día cinco siete horas sentado tomé notas y eso lo otro lo que pasa es que nuestro nuestra mente dice que la cuarenta y dos por ciento de lo que tú aprendiste se te olvida en veinticuatro horas exactamente 2017 aquí dice el año piense para que no para que no digan lo que nos están viendo el vídeo fue en el 2017 no te vi yo estaba ahí yo te vi para que veas para que veas mira tú dices el follow up y te les voy a decir una cosa más importante de follow up y les voy a enseñar ese día cómo hacerlo propiamente más importante que el follow up aprendan esto y esto se lo estoy regalando ahorita ok no más porque estamos aquí con Sergio dale ya estamos hablando ya estamos hablando porque Sergio tú no sabes qué respeto te tengo a ti y qué agradecimiento porque tú quieres lo mismo que yo quiero yo es yo ya estoy ganando pero nosotros tenemos que llevar a alguien a ganar también ahí es donde está la vida es de ayudar a la gente a ganar y si lo hacemos todos juntos vamos a explotar esta industria ponte cuidado no es suficiente hacer el follow up el problema es qué tan rápido tú llegas a ese prospecto dice la industria y dice Harvard Review y Drift Insightsales.com hicieron otro estudio si tú llegas a ese prospecto ponte cuidado una persona necesita tu servicio ellos se meten en Google te encuentran si mandan un mensaje a través de website a través de Facebook a través de lo que sea si tú no respondes ponte cuidado en menos de cinco minutos y el estudio dice siete por ciento lo estoy viendo aquí siete por ciento de compañías le están pegando a esto ok siete por ciento por ciento qué les está pasando al otro noventa y tres por ciento no están quedando atrás ok aquí está el secreto qué es lo que están haciendo el siete por ciento usando tecnología para llegar a ese prospecto lo más pronto posible yo sí desarrollé un AI que le llega a este prospecto en menos de un minuto y habla español te lo voy a mostrar a ti para que tú lo veas y un día eso tengo que verlo eso definitivamente tengo que verlo yo he tratado de ver cómo puedo implementar AI en el proceso de ventas tengo varias compañías entonces cada compañía tiene un proceso de ventas y y y y las necesidades diferentes ¿no? preguntas diferentes y un un brief diferente entonces si me interesa Javier quiero saber de eso lógicamente me imagino que me lo no lo vas a enseñar no lo vas a enseñar en la expo lo voy a poder ver lo voy a poner ahí voy a poner un número que ustedes llamen lo voy a hacer en dos que lo llamen en inglés o en español y ustedes mismos van a llamar a la AI y van a tener una conversación con él no me digan esto es una yo lo quiero ver hasta tú me hasta tú me dices Javier yo quiero que se llame a Joana la podemos llamar lo que queramos ahorita la tengo Sara ok ok porque tiene un número que fue un nombre que fuera inglés y español y y te vas y ahorita te lo voy a mostrar a ti pero te voy a decir ¿por qué no lo hacemos al frente? porque primero que todo tenemos que ver si este es un problema que tenemos porque si no es un problema identificado y que necesitamos que necesitamos resolver no no importa la herramienta que tengamos si eso no es prioridad para nosotros y les voy a mostrar a través de Grant Cardone porque el sistema de proceso de él que es idea atención leads lead management manejar el prospecto las ventas ahora ¿qué importa que tengamos prospectos si tú llegas a ese prospecto y no lo sabes cerrar? no lo sabes cerrar no es porque ellos no estén necesitando del producto no es por precio todo el mundo piensa que es por precio y no es por precio es porque nosotros no sabemos cómo darnos valor a lo que estamos haciendo el típico de el lead es malo ¿verdad? el siempre a mí me dice es que el lead es weak no está de ahí o sea no estaba listo ¿cómo no va a estar listo? si por el amor de Dios el señor fue se metió a Google me mandó su información él dijo ten márcame y me estás diciendo que ahora después de todo ese proceso porque tú sabes ya ahorita ya nadie quiere darse información en ningún lado o sea yo la verdad tengo un email para cosas que no me interesan y les pongo ahí mándenme los emails ahí los que ustedes quieran y este y me mandó el email y me mandó el teléfono y me dices ahora que no está listo pues es un problema mío que mis vendedores no saben seguro y la número 6 es manejar tu dinero cómo manejar tu dinero propiamente y luego escalar todo el mundo quiere escalar pero quiere quiere hacerlo sin los otros pasos y por lo que dice Grant Cardone y Brandon Dawson que es uno de los mejores en escalar negocios hoy en día que se asociaron los dos Brandon Dawson y Grant Cardone se asociaron pues tienen el de Rufi tienen el sistema este a mí me sale todo el tiempo en el Facebook que las conferencias de Rufi ¿no? ya ok ¿por qué lo están haciendo? porque saben que hay hay oportunidad ahí y hay mucha y hay mucha contratistas hay mucha oportunidad en esto en los próximos años que vienen ustedes están en una industria súper súper que está muy necesitada lo único que tenemos que saber es cómo correr una compañía propiamente cómo hacer el marketing tú sabes que el que el el marketing el marketing que lo que hacen los contratistas hoy en día casi todos dependen en referencias y uno no puede llegar a 5 millones de 10 millones esperando referencias no es lo que yo les digo todo el tiempo y toda la raza que me está escuchando ustedes me pongan en los comentarios acuérdense de suscribirse en nuestro podcast de Expo Contratista el de Najica este porque eso se los digo en los seminarios la gente que recibe y de hecho tengo que hacer algo ahí respecto a marketing acerca de eso porque referidos no es una estrategia de marketing no es una estrategia de crecimiento entonces a mí yo voy a los seminarios y digo ¿quién hace marketing? 2, 3 levanta la mano y los demás ah no a mí me refieren o sea tú me estás diciendo a mí tú me estás diciendo a mí Sergio Terraros que tu negocio depende chéquate esto tu negocio depende de que alguien más uno hable de ti dos que esté satisfecho porque si no te vas a decir no va a hablar de ti y tres que si te va a referir ¿por qué crees que te va a referir? ¿te va a referir por calidad o por barato? entonces casi siempre va a ser por barato yo a los que he referido es porque una vez que te cobra barato habla de la pero digo el 90% me refiero a eso porque los que me dan servicio a mí son económicos entonces el lead que te llega te va a buscar por barato pocos te van a buscar por calidad pero el que te va a buscar por barato y dos pues se está recibiendo pura gente que te quiere pagar poco y ahora si te negocian y ahora si tienes que negociar abajo si me explico entonces yo siempre digo escalabilidad tienes que tener una estrategia de marketing y no puedes depender de referidos referidos los acepto todo el tiempo pero no es una estrategia escalable no es una estrategia de marketing Sergio algo llegó a mi mente cuando tú estabas diciendo eso imagínate donde nosotros estemos ahí esperando que nos refieran a la mujer a nuestra esposa es lo que estamos haciendo esperando a ver que nos lleguen para casarnos con un cliente imagínate que uno se queda a ver quién me manda es una estrategia buena ok pero no es escalable no es segura porque imagínate vienen los 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 holidays ahorita y todo eso la gente ahora yo si te digo mentalmente porque estoy con Grant Cardone yo refiero a la gente conmigo yo refiero a los más caros y la gente me dice te voy a dar un cliente pero le dije este es el más caro que hay y la gente siempre me dice pero por qué me va a hacer el más caro le dije porque ese es el que más vale porque ese es el que va a hacer las cosas bien porque ese es el que tiene valor porque ese es el que no me va a quedar mal por eso te lo refiero y se quedan ok le dije tú quieres barato o quieres valor exacto o sea 100% o sea si tú quieres empezar a poder escalar tu negocio tienes que también les digo oye ¿quién ha subido sus precios aquí? o sea a todos nos enseñan a bajar precios para negociar eso es fácil lo es más barato y listo pero ¿quién te enseña a subir precios? ¿quién te enseña a subir valor? eso es lo que siento que Grant Cardone enseña siento que el programa trae mucho valor y sobre todo ahorita que acabas de meter AI lo que es inteligencia artificial me imagino que va a estar impresionante eso definitivamente quiero saber más de eso ya lo estoy haciendo aquí en San Antonio tengo dos clientes uno de Irrigation Irrigation una compañía de Irrigación y lo que hicimos con ellos para probarlos yo los llevé de 500 mil que estaban haciendo al año ahorita están en 1.8 millones de dólares aquí en San Antonio wow tengo otra en Miami que la acabamos de también implementar todos los sistemas y les voy a dar otro 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 truco ok cuando una persona te pida el mejor el precio más barato súbele más dile oh no incluso lo que voy a hacer te voy a subir el precio y cuando te digan ¿por qué? imagínate tú quieres una persona que te dé ese valor a tu casa donde tú estás viviendo o tú quieres lo mejor porque esto es lo que yo ofrezco lo mejor y lo mejor nunca te va a salir barato y eso es verdad en todo sí y aparte me imagino si estás en tu casa uno es tu patrimonio dos el cliente tuyo lo va a ver y es su patrimonio es la manera de venderlo y y no quieres que pierda valor tu casa entonces definitivamente el saber vender el saber comunicar es súper súper importante yo ya habíamos hablado tú y yo hace que el año pasado o algo así entonces no se había logrado nada este pero bueno ya ya se pudo vamos a verte en expo contratista vamos a verte este octubre cuatro y cinco señores de construcción de concreto de roofing plomeros electricistas landscaping toda la industria se va a beneficiar pues todo contratista se puede beneficiar de este tipo de programas porque no te vamos a enseñar nada más a ir a tocar puertas no nada más porque tampoco es otro es un sistema que he visto allá afuera y pues tampoco yo no veo escalable imagínate cuántas cuántos kilómetros tengo que caminar entonces y no quiero que me anden confundiendo ahí con este con cualquier otro o con un ¿cómo se llama? o sea él no es escalable el sistema yo siempre le digo bueno ¿se puede empezar de esa manera? claro no todos van o son tech savvy si me explico o a uno les cuesta más aceptar la tecnología que a otros se puede empezar pero no te puedes quedar ahí eso no puede ser que te diga por vida o sea como tú dices pasar de medio millón a 1.8 se necesita saber algo que no sabes ahorita y utilizar las tecnologías entonces es muy muy importante yo siempre les digo señores educación 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 yo voy a todos los seminarios yo siempre yo siempre voy de perdido al año 5 seminarios 5 entonces ese es mi gol siempre es no importa cuál tengo mis básicos ¿verdad? entonces siempre voy y te digo lo único que 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 no quiero faltar no me trato de no faltar son los de los de Ryan Cardone entonces por eso estás ganando Sergio te voy a decir una cosa el que más invierta en usted mismo en su negocio gana siempre ganamos siempre y eso me pasó a mí cuando yo empecé a invertir en mí mismo en mi mente en mi desarrollo te lo juro que fue cuando yo empecé a ganar en la vida y ahora me siento más alegre más tú más ganas más puedes ayudar más puedes dar sí definitivamente y sobre todo también algo que yo les comento a nuestra gente de construcciones en construcción estamos por dinero o sea es la verdad o sea yo sé nos gusta la construcción ok te enamoras de tu industria a lo mejor un arquitecto le gusta a lo mejor un ingeniero pero la raza que estamos trabajando en construcción que nosotros llegamos a este país trabajamos en construcción entonces me quiero atrever a decir que el 99% no se metió no se metió a construcción por amor al arte se metió a construcción por dinero y que no se nos olvide porque también el comfort zone la zona de confort entonces todas esas cosas hay que trabajarlas esas cosas yo las trabajo yendo a seminario esas cosas es el el no el el hacer 10x mis ideas el hacer 10x el 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 expo contratista es lo que es por por gran cardón la verdad porque él me metió la idea de no no hagas una expo chiquita es una expo grande y ahorita ya gracias a Dios somos nacional entonces y y tienes que agarrar un mentor y tienes que motivarte tú solo porque también como dicen o sea ya cuando uno crece ya que tiene un propio negocio pues ya no hay un jefe que te que te esté empujando tú tienes que empujar tú solo sí sí incluso es ayer estuve yo le dije yo te comenté te mandé un mensaje de que yo estaba al frente de de grant y él y él me estaba asesorando y yo le comenté incluso le yo lo dije nomás para tirarle tirarle el expo contratista hispano en la en el oído porque vamos a llegar a él te vas a vas a ver que vamos a llegar a él entonces yo le dije crean si tú tienes una oportunidad de presentarte allá en en el expo contratista le dije tú cómo cómo qué fue lo que le dije le dije qué venderías tú me dijo pues asesoría me dijo asesoría porque los 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 contratistas me dije los contratistas más grandes del mundo de nacionalmente todos tienen un asesor todos tienen un coach todos tienen alguien que los guíe porque ese es el problema cuando uno es pequeño uno lo quiere uno cree que se lo sabe todo y afortunadamente la mayoría perdemos no porque no somos buenos a lo que hacemos sino que no porque no tenemos la asesoría correcta de cómo crecer un negocio y esa información al final del día la información que nos falta pues muchísimas gracias alguien algo que quieras agregar Javier que podemos esperar en expo contratista vas a estar allá la información pues me imagino que va a estar estupenda la información o sea si es un programa que utiliza gran cardón definitivamente quiero saberlo definitivamente quiero que sepas una cosa esta presentación no es presentación que yo la puse junta esa es presentación que yo pagué miles y miles de dólares uno para aprenderlo dos para poderla presentar yo tengo 100% de autoridad de presentarla número dos es de que este Sergio va a ser mi lanzamiento para Tenex Latinos nice 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 vamos a estar en una premier señores Tenex Latinos definitivamente es muy importante para mí ser parte de esto como desde que me acuerdo que empezamos a hablar de que ya estoy dentro de lo que necesito es muy emocionado señores a lo mejor los que nos están escuchando no saben de gran cardón googleen lo hacen billonario ya billones de dólares en real estate y este y le ha funcionado bastante bien la otra es ya en temprano porque con esta información que él va a dar me imagino que nos van a faltar sillas entonces nos vemos en Expo Contratista octubre 4 y 5 de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a haber toda la información que quieras ventas va a haber marketing va a haber seminarios de construcción comercial va a haber seminarios de otras otras compañías que traen sus training de sus productos para que tú puedas ofrecer un mejor servicio al cliente y pues lógicamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial de la Expo Contratista Owens Corny ya sabes que si tú eres rofero compadre y tú quieres refer si tú quieres que la gente te vuelva a hablar o te refiera utiliza la mejor tecnología en Shingles Owens Corny nuestro patrocinador oficial de la Expo Contratista y a Lowe's patrocinador oficial de Home Improvement de la Expo Contratista ¿por qué? porque los mejores están aquí está Tenex está Javier con nosotros está Gran Cardón en espíritu con nosotros y están todas esas compañías que gracias a ellos podemos llegar a todos ustedes muchísimas gracias Javier ¿quieres cerrar con alguna frase? ¿quieres cerrar con algo? sí, sí, sí sí, absolutamente yo creo que voy a llegar ahí por ahí en octubre primero ok está listo para el 4 pero hay una cosa que dice Grant que dice success is your duty so en español quiere decir que tus metas tus ganancias son tu responsabilidad exacto exacto definitivamente success es nuestro trabajo señores es nuestra responsabilidad muchísimas gracias Javier nos vemos en Expo cuídate venga pon la fuerza de Owens Corning a trabajar para ti uniéndote a la mejor red de contratistas de techos de la industria como miembro de la red de contratistas de techos de Owens Corning podrás acceder a la experiencia en marketing de una empresa Fortune 500 y aprovechar el poder de la marca Owens Corning para ayudar a crecer tu negocio con la fuerza y reconocimiento de la marca más confiable y reconocida de América puedes esperar una venta fácil a través de nuestro extenso portafolio de productos y ser recompensado por tus compras de Owens Corning aprende más y únete hoy en owenscorning.com barra rewards Amigos de la construcción la Expo Contratista llega a Atlanta este octubre 4 y 5 ¿Qué va a pasar? Mucho networking mucho negocio y si tú tienes una empresa de construcción tienes que estar ahí ¿Quieres conocer contratistas generales? ¿Quieres crecer tu empresa de construcción? Expo Contratista es para ti La entrada es gratis solamente regístrate es patrocinado por Owens Corning Expo Contratista en Atlanta, Georgia